TITULARES ¿Messi fuera el resto del 2023? El 10 del Inter Miami presenta una rotura en los isquiotibiales de la pierna derecha y al parecer no se recupera para el final de la MLS. Mientras tanto, ahora se dice que en 2026 se retirará con Newells, su equipo de la infancia en Argentina. Segunda jornada de la Champions League. Real Madrid visita el Napoli como el partido más atractivo del martes. Para el miércoles, no nos podemos perder el Newcastle frente a PSG. Los nuevos ricos contra los millonarios de hace unos años. El Gullit Peña tiene más vidas y equipos que un gato. Nuestro querido ídolo firmó con el Hothen de la Primera División de Siria, su séptimo equipo en el extranjero. No es que te falte talento, te falta un representante como el del Gullit. Se buscan linieros. El cierre de la semana 4 con el Monday Night nos enseñó que sin línea no hay touchdowns. Seattle humilló en Nueva York a los Giants 24-3 en un partido donde el quarterback Daniel Jones se la pasó en el suelo, siendo capturado 10 veces. Comienza la postemporada en grandes ligas. La ronda de comodines será ganar 2 de 3. Mientras tanto, los favoritos Bravos, Dodgers, Astros y Orioles esperan a sus rivales que saldrán de esta ronda. Y Alexa es olímpica. La mexicana Alexa Moreno terminó entre las primeras 22 del All Around en el Mundial de Gimnasia y se ha ganado su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Serán sus terceros y llegará en el mejor momento de su carrera.